Este 31 de agosto dará inicio el torneo femenino de fútbol con el que se contará con ocho clubes de los diferentes sectores del municipio cholomeño. La encargada de dicha liga le hace la invitación a otras jovencitas que quieran practicar el deporte para que se sumen ya que cuentan con todo el apoyo del alcalde Gustavo Mejía, quien les brinda toda la indumentaria necesaria. Así es, damos la apertura pues para toda la liga femenina ya el día 31 de agosto arrancamos con la inauguración y con lo que ya el torneo 2023-2024 en el cual hay cinco equipos este año y gracias siempre a la máxima autoridad va por el apoyo hacia la liga femenina, damos inicio el 31 de agosto. Siempre el profesor Gustavo Mejía está siempre prácticamente apoyando todas estas ligas, así mismo incitando a los jóvenes que sigan practicando el deporte. Sí, así es, siempre todos los años se pronuncia de igual manera con las premiaciones, se les ha equipado de implementación a todos los equipos que han participado en la liga, se les ha dado implementación lastimosamente, tenemos un problema de que las personas no quieren jugar el fútbol profesional, actualmente contamos con unos equipos nuevos gracias a Dios y estamos muy orgullosos que son equipos de aquí de Choloma. ¿Por qué no quieren seguir participando en algo profesional? ¿Será que no les gusta que les exijan? Pues puede hacer de repente el tiempo que conlleva, la verdad que... ¿No les gusta la disciplina? Y también la disciplina, ahorita actualmente, gracias a Dios, las instalaciones están actas y están, como lo pueden ver, en óptimas condiciones y también listas para hacer uso la liga femenina. El licenciado Carlos López, el gerente general de Cidemush, se nos aperturó para los días sábados, de mediodía abajo con la liga femenina y primeramente Dios, este torneo, verdad, sea que crezca, porque ya la liga tenía un poquito ahí de baja, pero gracias a Dios la pudimos recuperar y estamos con cinco equipos y tres nuevos. Hay que hacerles el llamado, todavía hay tiempo para inscribir. Ah, sí, pues, no, ya ahorita inscribimos la liga, ya los papeles de los equipos que van a participar, que son Francis, Puma, Cidemush, Prado y Amazonas y Delicias, ya están en la regional. Primeramente Dios, pues, que hagamos que estos equipos, yo incentivo por medio de los medios, verdad, que todos los equipos femeninos se vengan y nosotros los estamos apoyando. Con papelería, el alcalde les ha dado implementación a todos el año pasado, no hay excusa de que no haya porque no hay esto, que no hay lo otro, porque la cancha está al 100, nos la han dado para el uso y a un costo mínimo.